Hola pillos, bienvenidos al programa especial de archivo muerto, esta vez presentaremos una sección ultra secreta, iremos a grabar a un hospital abandonado. Les pido que sean fuertes por las imágenes que veremos a continuación. La misión es en un hospital abandonado, cerca del Distrito Federal, es muy peligroso y no sabemos lo que pueda suceder. Bueno. Bueno Brianda, lo conseguimos, tenemos acceso para entrar al hospital. Perfecto Rosa, te asignaré el mejor equipo de investigación. Gracias. Los asignados al equipo de investigación es Kika, Rosa, Dragón, Triqui, Valdez, Padrino. Este es el archivo muerto. Chavos, este es el hospital en donde el equipo de archivo muerto va a entrar. Estamos a unos cuantos minutos para entrar al hospital. Sale. Miren, nada más para aclarar, es Padrino, es Rosa, es Kikis, es Dragón, es Valdez. Soy yo. Y este... Ajá. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Un baño. Este... Obviamente, lo ideal es no agarrar nada porque no sabemos qué. Sí, no sabemos cabrón este. Yo creo que no haya pedo, pero... Si, de hecho, no agarran nada porque no es que ahora conocemos bien, bien, bien cuáles son las áreas. Entonces, ¿cómo no se llama cuando les pillé hoy esas áreas? Son focos de contaminación. Sobre todo porque hay mucha infección en los hospitales. Y sobre todo son órbitas de cámaras. No, y aparte. Está súper viejísimo. Vamos a... ¿Por qué está cerrando, será, güey? Se lo cuide alucil, güey. Lo más seguro, güey. Lo más seguro. ¿Por qué será? Es que casi nadie lo ocupa. ¿Qué es el hospital? Espérate, güey. Esta parte es la otra parte para llegar al atrás, son dos entradas, en esta parte de otro se quitan la monjona, si bajamos o llegamos a la salida, ¿no? Oigan, síguenos, síguenos. Che, Rosa, levándeme. Padrillo. No está Padrillo, ¿verdad? Parame. Pásate de este lado, si se ve, si se ve, si se ve. Aquí se siente algo muy cabrón, aquí sí se siente bien pesado, yo creo que hasta aquí ya, ¿no? No, 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 me difíciles recorrer todo el hospital, ¿no? No, aquí, 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 aquí. Bueno, la verdad, el Rosa ya había venido aquí, con una persona, es allá afuera. Sí. Pero, este, él dice que nunca había estado por aquí. ¿Nunca había estado aquí? No. Y no recuerda esta parte. Digo, más que no sé si tenemos nada. Espera, pues él no le había seguido aquí. Hasta aquí llega, ¿no? Se siente un poquito más pesado. A ver, ustedes que son un poquito más... Ah, bueno, para recordarles un poquito a Rosa y Erika también enfermeros. Sí. Entonces, con un poquito más de hospitales, ¿qué área creen que pudo haber sido? Aquí, esto era, este, hospitalización. Aquí había pacientes. Sí, lo más seguro es que... Estos son los cubículos. Incluso, inclusive estas cosas, son orquínees, donde dice, ya están las camas anuladas, pero la cesárea, la cesárea, la cesárea. Entonces, aquí, aquí ponemos al paciente para las tomas. No está bien de oxígeno. No está bien de oxígeno. No está bien de oxígeno. ¿O qué condición es? El ulti, que la llamamos para lavarse la luz. Sí. Para los pacientes, miren, los que no suelen tener una enfermedad y experimentos de gato. Miren, regaderas. 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 Bueno, está bastante fresa, está bastante fresa esto. Pues, seguimos recorriendo el hospital, este, se podrán dar cuenta que está, está algo limpio, en los años que tiene, está fresa. Aquí tenemos donde se quedaban, no sé, no sé qué chingados es esto. Esto es para, para... O dos. O dos, ¿no? O dos, ¿no? O dos, ¿no? La chica se anda matando. Ah, mira. ¿Qué sucede esto? Sí, chico. Estos siempre me quedan. Se lavan los cómodos. Eso es un lava cómodos. Ok. Quiero expresar que esto es para, para los pacientes que están completamente infectados de algo. Entonces, son aislados. Y eso sí que viene a la actualidad, que de repente. Más modernos. Más modernos. Más modernos. Cuidado. Ah, ahora, no pisen nada, tengan cuidado al caminar. Por los clavos, ¿eh? Clavos, no quiero que se cobre. Vamos a... Ahí hay un pasillo, a ver si va a bledar. No, no, es un pasillo nada más negro. Aquí como que no sé, que es lo que pisa. Ay, me espanta. Esa sillita ahí, eso ahorita se le chila, eh. Allá va a pisar de huevo. Está, pero vamos a ver. Aquí ya grabamos de huevo. Ahora grabamos de huevo. Ya. Ahorita vas a... Tú graba el completo. Tú graba el completo. Y que de ahí no vaya grabando las partes. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Aquí está relax. Igual que abajo. Aquí parte es de piso. Es un diseño de piso. Es un diseño de piso. Al personal de enfermería se le hace uso de este espacio Ya le decimos lo mantengas ordenado y limpio Si, vestido Bueno, las sombreras son un poco desordenadas en ese tiempo Esa silla se ve de poca madre Sígueme Sígueme, camarada Un baño Viste a la perra Vuelve bastante No sé qué sea esto Ahorita regresamos allá Aquí, vamos por piso Es muy feo Es como cuando un cuerpo se está perfectando ¿El dragón? No, me están bien cabrones Sí, la verdad es que no es broma Lo más claro fue en la parte de abajo En las escaleras Que fue el pasito que salió más culo Es una vibra muy... Neta, fíjense Banda, espérenme No se muevan Todos, todo el equipo Estamos aquí Aquí estamos las cinco personas Y se está moviendo la puerta Se está moviendo la puerta Se movió la puerta Se movió esa puerta No hay aire Aquí no hay aire Las puertas pesan No mucho Pero sí pesan Como para que se muevan Solo Y este, pues vamos a entrar ahí De ahí de donde vino el ruido Pero bueno Este... Nada más que... A ver si quieres... ¿Yo entro? Sí, sí se movió Yo estaba hablando, güey Y se escuchó Se escuchó bien cabrón, güey Bueno, es cierto Este... Checoslovaquia, güey ¿De acá? ¿Abro? Las 10 días, mames ¿Se escuchó? ¿Tú hay una palita? Se escuchó bien cabrón Uy, se tiene un culo de chalabé Se ve chingando Este... De hecho, estamos en el hospital De convalescencia Es lo único que podemos decir Por respeto a las personas Que murieron aquí A las que prestaron sus servicios Y también porque No tiramos de problemas A la persona que nos echaste otra vez ¿Abrío? Se abrió, yo no abrí, güey Ah, que quede claro que Kika Este... Que en... Estuvo en el... En el... En el... En el... En el... ¿Aprate a abrir puertas? ¿Ah, sí? ¿Qué creen que acabamos de encontrar, chavos? ¿Qué creen que encontramos? Pinche diablo, marcado ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Llévanla aquí! Esperen que vaya acá, eh No, sí, Kiki Lo traes, partí la mano, Kiki No, 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 van No, no, van Todos con cuidado Vente la mano Todos con cuidado No te vayas a meter, eh A ver, vente a la cámara ahí ¿Qué pedo? No te vayas a meter, eh Espérate, no te vente No te vente, no te vente No te vente, ya está ¿Qué pedo? Sí, no, no, no Acá mejor, vente Pásame la cámara, pásame la cámara Rosa, te vas a... Tranquilos, tranquilos Estamos grabando, güey ¿Cuándo vamos a volver a venir? Ahí agárame nada más chido, güey Ahí te vamos a dar, güey Miren Miren Cómo se ve Bien antaño este... Este pinche... Acá Que vean cómo están agarrando a todos mis carnales Pinche elevador mal pedo, eh Acá, de este lado, güey Yo quería escalar acá porque están muy calones Sí, creo que dan... ...sí, creo que tenían ... Ah, güey Sí, ese... No, 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 ah, no, 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 no. Yo voy a hacer una propuesta Necesito cámara Que onda Este... Estamos con todo el... El equipo de producción Te lo puse De los pillos ¿Qué? ¿Thiología? ¿Tiología? ¿Vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Vamos a hacer? Mejor ya está. No, nosotros no. No, nosotros no lo vamos a poner. Aquí hay más letras. Aquí hay más letras. Oye, pero ¿está fresco? No, bebé. Eso no tiene mucho. No, por eso le pasé el pie aquí. ¿Más fresco? ¿Fresco? Pero le acaso tiempo. ¿Un día? Mira, y ahí tiene un signo de interrogación. ¿Vamos a hacer? Pero ¿se hace cuenta como un día, dos días, no? Más o menos, ¿no? ¿Tres? Hasta una semana puede. Puede. A ver, puede. Gracias. Bueno, esa puerta se acaba de... se acaba de ser resuelta. ¿Se hace? No hay... Ven, 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 ven. ¿Se acaba de ser resuelta? No, 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 no. No, no, no. No hay nada. Que quede claro. Que quede claro. Enfoca acá. Enfoca acá. Enfoca acá. Enfoca acá. Enfoca acá. Enfoca acá. Que nadie está atrás de esa puerta. Sí. Somos 1, 2, 2, 2, 4, 6, 6. ¿De hecho? ¿Yo? ¿Yo conmigo somos 6? ¿No? ¿Se cortado? La idea de Archivo Muerto es ver si de verdad hay este tipo de cuestiones y de verdad existen. Decidimos venir aquí no por falta de respeto sino porque este fue uno de los escenarios donde vieron muchas muertes después del terremoto del 85 y este, pues bueno, lo que quería decirles es que de nosotros nadie está jugando, nadie apunta eso en el piso porque se llega a prestar que muchos programas chafas o rebuscados lo llegan a hacer, entonces nosotros no. No, 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 no.